Nosotros vivimos arriba de las nubes El nudo, ustedes ven que sube, 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 sube Llega hasta donde nos vivimos nosotros Allá en Tromel, Afkén, donde vivo yo Todos los años se pinta Se pinta en las calles Porque se celebra el aniversario de la población Y esta canción intenta retratarles a la Levanten las manos a los de Pedro no bendiga Un aplauso, por favor Entre risas y calles pintadas Voy metiendo cantando en el sol El nudo, ustedes ven que sube, 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 sube Y esta canción intenta retratarles a la La 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 canción si quiere, sube, 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 sube. Luchan la sangre de ella Dicen siempre el grito de luchar El que en el centro del tiempo Fue quien con él se ha de contar Digamos para la sanidad Klima Ruiz Un aplauso bastante para la moneda Pl bogos Gracias por ver el video.